Feliz, recontenta, la verdad que el acompañamiento de la gente, buenísimo. Ya eran 8 de la noche, seguía llegando gente, familias, chicos, había mate, había reposeras en el pastito sentado. Hermoso, hermoso, un fin de semana que anoche me mandaban mensaje. Recién terminaba el torneo y los chicos me decían, la felicito Mónica y quiero que tiene que volverlo a hacer otro año. Había gente que decía, dos veces al año se tiene que hacer esto. No, me fui, recontenta. El objetivo, digamos, del torneo tenía que ver con recordarlo, pero también con poner en valor el tema de la amistad, de la solidaridad y de estar tranquilo. Seguro, más que recordarlo a él, porque si bien nosotros lo recordamos minuto a minuto, el mensaje, el objetivo es la amistad, un poco lograr, no a la violencia, la paz, que se demuestre que se puede jugar al fútbol sin ningún tipo de violencia, que se puede hacer como fútbol, como muchas cosas más. En este caso nosotros hacemos fútbol, pero se puede unir. En el torneo de fútbol por Chilo había barrios de todos lados, y sin embargo es el segundo año que lo hacemos, y me voy re feliz y re contenta, y le agradezco tanto a los chicos que jugaron, a la gente, porque no tuvimos ni un problema, ni un problema, es todo bien, todo feliz, más allá de que el día sábado abrió el certamen, digamos, y dio sus bendiciones el padre Kelly, así que recontenta. ¿Cómo fue la actitud de los chicos? Porque nosotros ayer veíamos las imágenes de muchos grupos jugando, y también chicas. Bueno, no, la actitud de los chicos creo que les llegó el mensaje, el objetivo que era el campeonato por la paz, ¿no es cierto?, o por la no violencia, no hubo ninguna discusión, los chicos se saludaban todos, se hablaban, o sea que había como un nivel de competitividad, digamos, sano, o sea, no era como otras veces se vio en los barrios de jugar al fútbol y no hubiera habido algún otro problema. Creo que los equipos vieron y les llegó cuál era el mensaje, y bueno, estuvo todo totalmente tranquilo. ¿Quiénes resultaron ganadores? Bueno, en la ronda de hombres resultaron ganadores el equipo de San José. Y en el segundo puesto de hombres, perdón, en un grupo que se llamaba Los Primos, que pertenece a la Villa Piazza Sur. Y en la ronda de mujeres salieron campeonas, hay equipo, que la mayoría de las chicas son de San Francisco. Y segunda, las 22, que esas chicas son de otro barrio, no las conozco bien, pero son de otro barrio, las evito jugar. Mónica, gente para agradecer debe haber mucha, pero vos resaltabas la cantidad de chicos que se acercaron y familia. Sí, sí, seguro. Nosotros tuvimos muchísima ayuda de la parte del barrio, desde gente grande, desde chicos que nos ayudaron en hacer de línea, desde hombres a hacer de referí. Sí, la verdad, muchísima ayuda. Agradecer 100% Fútbol, que nos dona siempre una camiseta para que podamos sortearla. La radio 98.7 del señor Beto Labur, que nos hizo la propaganda. La radio FM 96.3 Willy Red, el diario El Tiempo. Y tenemos el departamento del municipio, Matías Asimonti. Y su jefa, Victoria Martínez. Damián Narvaja, Desarrollo Social. Su jefa, Olga Ponfile, también. Bueno, él fue la mano derecha de nosotros. Sin él no hubiésemos hecho nada. Se me hubieran cerrado unas puertas. Señor Pierri Saldaño. El Club Estrella, que otro año más nos cede su cancha. Javier Belucio, que nos prestó una pantalla, que podamos pasar fotos de él, todo. El Grupo Impacto, que hizo una actuación hermosa, preciosa. Beto Labur, que también nos hizo unos temas. Franco Verdún. Y, bueno, toda la gente del barrio que colaboraron sin ningún tipo de... Nada a cambio. O sea, nada a cambio. Yo referí, Sábito, Líneas, bueno, Marcela Alfieri, que nos hizo de locutora, animadora y su esposo. Y los equipos de fútbol, más que nada, que participaron, muchísimas gracias. Y, no sé, tengo emoción, tengo de todo. Así que, gracias, feliz.